Bien, gracias Geryan, gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día. Voy a hacer un comentario previo, breve, muy breve, y es el hecho de que la diputada de óleo de María Trinidad Sánchez de Enagua ha acusado por la prensa nacional al doctor Franklin García Fermín de que está recibiendo dos sueldos del Estado. Pienso que ella como diputada, como una funcionaria electa, que debe tener y debe procurar en sus intervenciones públicas un nivel de credibilidad adecuado, debe de indagar mejor cada cosa que va a hacer y decir, porque ella se olvida que Franklin tiene una jubilación de la UAS, y como jubilado recibe un sueldo de una institución que tiene autonomía, autonomía por ley, pero encima de tener autonomía, la UAS regularmente ha desarrollado su vida institucional fuera de la vida institucional del Estado Dominicano. Es decir, la UAS tiene su propia AFP, la UAS tiene su propia ARS, la UAS tiene su propio sistema de seguridad social para sus empleados y docentes. Es una entidad que regularmente no afecta a ninguno de sus empleados porque en definitiva tiene una concepción ideológica de protección de la gente que le sirve a la entidad, a la institución. Es un dislate, un disparate de esa señora diputada. El hecho de decir que Franklin García Fermín tiene dos sueldos y que le está, que mandó una carta a la entidad de ética del gobierno, a doña Milagro Ortiz, y que no le ha respondido. Es porque ella tiene que comprender lo que es la UAS. Pero bueno, Franklin es un hombre incapaz de hacer una cosa de esa naturaleza porque toda la vida ha sido funcionario o ha tenido alguna función pública o se ha dedicado a la política y ha demostrado ser un hombre derecho. Así es que hay que verifique mejor su diana y verifique mejor su tiro cuando vaya a hacerlo, señora diputada. Muy bien, miren, vuelvo al código. El código penal que está a punto, ¿verdad?, de ser aprobado, indudablemente que repito lo que dije desde ayer, no creo que debamos, no hay razón para sancocharlo. No hay razón para sancocharlo. Y digo que no hay razón para sancocharlo por el hecho de que las cosas han pasado como muy rápidas y la Cámara del Senado de la República ha aprobado un código, por lo menos el informe de la comisión ha sido favorable en tiempos récord. Sin verificar, sin leer o con un, creo que nada más tiene una lectura, una lectura simple, 400 artículos de un código en una situación en la que la República Dominicana necesita salir de una pieza que ya tiene 200 años, como el código penal viejo. Pero lo más grave de todo es que la señora procuradora general de la República, doña Miriam Germán, envía a la Cámara unas opiniones con relación, creo que envió o fue y la leyó, algo así. Sí, sí, ella participó. Ella participó. La cuestión es que doña Miriam hace unos planteamientos que son interesantes. Miren lo que dicen los planteamientos de la procuradora. En la parte general del proyecto recomendamos eliminar la clasificación tripartita de las infracciones. Eso tiene una característica muy particular y debe ser sometida a un debate. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, lo que se hace es que se dice, por ejemplo, el artículo primero del Código Penal Dominicano, el actual, dice las infracciones que la ley castiga con penas aflictivas o infamantes es un crimen, la que castiga con penas correcionales es un delito y la que castiga con penas de siempre policía es una contravención. Porque el Código Procesal Penal Viejo, recuérdense que hay un amarre, hay un nudo gordiano entre el proceso y la norma penal, el proceso penal y la norma penal. En el proceso penal antiguo, el que establecía el Código de Procedimiento Criminal Viejo, que fue sustituido en el 2004 por este Código Procesal, se planteaba procedimientos especiales por si el delito cometido era crimen, era delito correccional como tal o era contravención de simple policía. Y ahí había razón para que fuera una división tripartita. El Código no. El Código Procesal Penal, el que estamos aplicando, el CPP que estamos aplicando, no establece esa diferencia. Por lo tanto, no tiene sentido que haya tres tipos de infracciones cuando el Código Procesal Penal la mide toda con la misma vara. O sea, todo el procedimiento, por ejemplo, el caso de la violación a la ley de tránsito, que era golpe y herida por el manejo de un vehículo de motor. Era la garantía, bueno, en ese momento se llamaba fianza. La fianza que le daban a los choferes era obligatoria. No había nada que, porque había una ley que lo planteaba. Ahora bien, ya no. Ahora le pueden dar una prisión preventiva a un chofer por haber producido un accidente de tránsito y pasarse tres meses preso preventivo. Entonces, como eso es así, ella lo está proponiendo acá porque es algo que no tiene sentido que sigamos con una división tripartita de las infracciones cuando el Código desarrolla su proceso igual para todas las infracciones. Esto no tiene sentido. Segundo, igual debe considerarse la racionalidad de mantener como conducta sancionable en sede penal las infracciones leves, o sea, las contravenciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de contravenciones, infracciones leves, hablamos de cosas que son sumamente sencillas, que no tienen a veces que eso debiera de ser resuelto desde el punto de vista administrativo sin ni siquiera judicializarlo. Estamos hablando de una galleta que tú le de a una gente, estamos hablando de un empujón y que esa gente se golpee un hombro sin mayores consecuencias. Estamos hablando de un tropezón porque tú dejaste en el medio un escombro, dejaste algo. Ese tipo de cosas no tiene necesariamente que ser un proceso judicializable que implique al gobierno, que implique al Estado, mejor dicho, un gasto excesivo en el producto. Bueno, vamos a ver lo otro. El otro es con respecto a la tentativa, las tendencias jurídico-modernas las castigan en función de las conductas punibles, no del tipo de infracción. Es decir, se determina la conducta como tal, cuál fue el hecho en sí y no a qué tipo de infracción pertenece, si criminal, correccional o de simple policía. ¿Por qué? Porque en materia correccional la tentativa no se toma en cuenta. O sea, ¿por qué en materia correccional? Pero hay delitos correccionales en los cuales puede haber tentativa. Entonces, estamos hablando, sí, estamos hablando de algo que tiene sentido y que tiene lógica. Eso que ustedes ven ahí, eso que ustedes ven ahí es otra cosa. Fíjate esto, Yerian. Eso que ustedes ven ahí, el artículo 297 del proyecto, es otra cosa que hay que verla al paso. Óyeme, esto es lo que está prohibiéndole, o sea, le está castigando a la autoridad que apresa a alguien si es que evita que ese arresto sea grabado. Óyeme, y la presunción de inocencia, ¿no está afectada con ese artículo? Yo pienso que sí. O sea, tú no puedes permitir o la ley no puede obligar a la autoridad a permitir que alguien grave un arresto o un allanamiento cuando eso de alguna manera lo que deja dicho es que ese señor o esa persona, cualquiera que sea, es culpable de una infracción. Y la presunción de inocencia está mellada ahí con ese tema, con ese artículo 297. Entonces, para concluir con lo de la procuradora, el tema de la malversación, la cual no se encuentra ubicada en la sesión correcta, que es especulado y malversación de fondo, está en otro sitio. Está, por ejemplo, la iniciativa es una, bueno, ese tipo de cosas, que ese tipo de datos que les he traído, es lo que indican que esa pieza no puede ser aprobada a la carrera, a la carrera. O sea, aún cuando tenemos muchos años detrás de ella, pero hay que verificar lo que hay para poder aprobar una pieza que no tengamos que estar mañana modificándola para agregarle o quitarle cosas, o que vaya a caer en manos del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional. En ese sentido, yo pienso que los legisladores deben pensar mejor lo que van a hacer con el Código Penal. Gracias.